Bien, señoras y señores, muy buenos días a todos y caballos de ustedes, siendo las 10 y 49 de la mañana, procedemos a dar inicio a la sección 15-2020 y al mismo tiempo destacar la presencia de nuestro señor alcalde ingeniero César Alba, nuestros colegas regidores de derecha a izquierda, el ingeniero Fraguen Estrella, el licenciado Fernando Hernández, la licenciada Lidia Mendes, el señor Julio Peña Pichado, la señora Valeriana Álvarez, el señor José Manuel de Dios Márquez, Guillermo de Sábana Manuel Eduardo Toro, y nuestra secretaria municipal, la licenciada Guillermo y de ella. Queremos dar al mismo tiempo la gracia a la presencia de cada uno de ustedes y a la prensa que nos acompaña. De inmediato procedemos con nuestra secretaria para el pase del Ica y para conquistar el voto. Buenos días, tenemos en manos de Eduardo Torres, presidente del consejo, ingeniero Oscar Estrella de Lanza, vicepresidente del consejo, señora Valeriana Mercedes Álvarez, redidora, y José Manuel de Dios Márquez, redidora, todos en representación del Partido Revolucionario Moderno. Señor Luis César Peña Pichado, redidora, licenciado Fernando Miguel Hernández Peña, redidora, y licenciada Lidia Elena Méndez García, redidora, todos en representación del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, señor Luis César Peña, alcalde municipal. Tenemos pues que el año que viene, el año 2021, podamos superar todos los males que durante este año 2020 han incidido en nuestro país y en el mundo, sobre todo el tema de la pandemia del coronavirus que tanto nos ha aumentado durante este año 2020, esperando pues que cada uno de nosotros, la población en general, nos sigamos cuidando de esta terrible pandemia y que cada también, cada persona de manera particular haga sus aportes para que podamos disminuir los efectos de esta terrible pandemia, que azota el mundo. Entonces, nosotros tenemos dos temas fundamentales para presentar en esta sesión del día de hoy. El primero, ya habíamos informado que en fecha 16 de noviembre del presente año 2020, solicitamos al presidente Luis Abinader una ayuda económica para la distribución de diversas obras aquí en el municipio de Villa González. y le permitimos esa comunicación con los presupuestos, los planos y los detalles de las obras. Las obras, las pequeñas obras que nosotros les sometimos, fue la construcción de brejas perimetral y puentes de acceso y ampliación del cementerio de Palmar Abajo, con un monte de 2.241.688. También le sometimos la reconstrucción del Club de las Lavas, con un monto de 1.600.000 pesos. La reconstrucción del Parque de las Vegas, con un monto de 2.244.860. La construcción de conteneres de Villa González, con un monto de 1.282.957. Y la construcción de conteneres de Palmar Abajo, con un monto de 1.602.616. En total, 6.212.121 pesos. Bueno, el martes 17 recibimos, con una comunicación del martes 17 de noviembre, recibimos la asignación de los fondos del presidente, incluyendo al director general el presupuesto para que nos transmitieran. Informar que esos fondos fueron transferidos ya recientemente, en los últimos días del mes de diciembre, y los tenemos disponibles para la ejecución de estas pequeñas obras. Pero, como somos naciones, el Honorable José lo tiene que conocer de cada una de las naciones que hable, ya sea en el gobierno, concentrada, entidades públicas, entidades privadas, para que el ayuntamiento pueda disponerlos. Entonces, para su conocimiento y para que le deje visto bueno, a estos fondos los han enviado desde la presidencia de la República. También, desde la presidencia de la República, nos han ayudado con el tema de la febrera pascual. A todos los departamentos del país, el presidente de la República, Elmira Vigadero, hizo un compromiso con los departamentos de que le pagaría, en este año, la febrera pascual, para que los ayuntamientos no tengamos la necesidad de que el próximo año tengamos la necesidad de incurrir en préstamo para cumplir este compromiso. Sino que vayamos ahorrando ese fondo y de esa manera no haya esa necesidad de tomar préstamo. Y a este ayuntamiento se le transfirió para el tema de la regalía Pancual, un millón seiscientos treinta y cuatro mil cincuenta pesos con sesenta y siete centavos, donados también por la presidencia de la República para cumplir con el compromiso de la regalía Pancual. Entonces, lo debo a su consideración para que le den el visto bueno por el poniente y de esa manera trabajemos por la legalidad y la transparencia que está demandando la sociedad. Muchas gracias, señor presidente. Y hasta ahí, les dejo mi voto. Número tres, los sometemos a los colegas delgados porque estén de acuerdo en el favor de levantar sus manos. Aprobado.